Viernes 20 de septiembre, anótalo bien, agéndalo, porque se viene un bailazo más Sminiwings Palace, Night Raw, noche de aniversario, 13 años de música Por el poderoso, Apocalipsis, son todo el espectáculo 2019 De audio, iluminación y pantallas de video Para arriba, gallego, guerrero, pinches, trigo, sabroso San Juanino, Latinoamundo, San Buenaventura, en la tibia El décimo aniversario del Magnífico Rojas Magnífico Rojas, 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 Rojas Y la flora roja musical Llega, sonido superchango, David Rojas Sonido superchango, David Rojas Y que den cuenta las estrellitas, que se ven las estrellitas Sonido cantadera, Bernardo Murillo Sonido master, Miguel Sánchez Sonido master, Miguel Sánchez Richard Rojas Sonido cantadera, Richard Rojas Así gozando Ya lo vemos, llamas y caballeros Este viernes, en el Quisbal, es esta noche, llamas y caballeros Y ya lo vemos con Joker Company Vamos a iniciar, queridos ¡Gracias! ¡Gracias!